mírate algo hablando de todo todo y de nada nada en el día de hoy salió la canción de el nene y rochi tu aroma que hablamos de eso es muy bonito ya la gente puede disfrutar el vídeo ahí que también hay varias canciones en el día de hoy que salieron al estreno y una canción me dijiste de don miguelo vaquero y lírico mira don miguelo vaquero y lírico si hoy viernes han estrenado si vaqueró don miguelo y lírico qué pasa que el lírico tenía dijo eso una vez hace un tiempo de que él añoraba y quería pues hacer ese junte entre don miguelo y vaquero verdad sí entonces ese es el tema ahí está él y está lírico en la casa está vaqueró y don miguelo y el tema se llama traigo porque lo que trae traigo la vainita traigo molondrones traigo remolacha mira el tema tiene unos colores que son similares a los de don miguelo y a los de vaqueró que saben que ellos tienen una forma de hacer un tipo de ritmo diferente a todos los urbanos entonces yo escuché el tema y tiene o sea tiene tiene esencia de vaqueró y tiene esencia de don miguelo ahora lírico pues se adapta a lo que es el ritmo la esencia de ellos y pues cayó muy bien me cayó muy bien entiendo de que es una una colaboración bastante importante en dentro del género vaqueró y don miguelo y ahí está lírico que si no me equivoco lírico tenía mucho que no estaba y ellos viven siempre mucho chichando en la en las redes sociales en instagram lo que es don miguelo lírico y vaqueró siempre viven ahí y mira que noto en esta foto que han colocado de producción ha colocado que don miguelo le ha gustado siempre la esencia de hacer estos vídeos en la del campo hola aunque él y somos del campo pero él siempre le ha gustado esta línea de hacer cosas en el campo estas tomas ya se recuerdan el vídeo que él tomó que él hizo en el campo que se volvió viral sí entonces ha seguido esa misma línea que le ha dado muy buenos resultados que le ha dado resultado un resultado también pues que ha hecho de que el artista pueda mantenerse dentro de ese formato tú me entiendes que a veces hay resultados que son momentáneos que son instantáneos que ya puedo pegar te desapareciste va va y cuídate pero crea también la atmósfera del tipo de trabajo que viene haciendo el artista roche rd sale en la portada de un playlist también vi ahí chris el playlist de la república dominicana en spotify en spotify sale como la cara de del playlist éxitos república dominicana el tiempo para que tú tenga una idea cuánto artista no hay ahora mismo sonando en spotify en muchos no hay muchísimos la entonces roche de tantos que hay es en la cara de éxitos república dominicana el playlist oficial en spotify ya le llegó su tiempo porque han visto algunos que están colocados ahí en su tiempo no se le tocó ahora mismo a roche también tiene unos numeritos hay unos temblores de chapa en el instagram háblame de eso ya hablamos de los temblores que lo que está pasando me he contagiado con edwin dándole persecuciones a la chapa y la cosa y está en tendencia están en tendencia vuelve y se coloca tendencia en tiktok porque tienes que entrar en modo incógnito para que no sepa que tú estás viendo ahí el modo incógnito es cuando pone la pantalla negra yo te estoy diciendo te quiero que quizás yo aprendí hace como 10 años y lo está usando todavía no no así no oye me lo que hace un segmento los códigos de edwin si se está convirtiendo se está convirtiendo en tendencia el asunto de los muchachos puede motivar a las personas las chicas que hacen tiktok a que hagan sus bailes y me refiero a que vuelve y se coloca tendencia don miguelo con el tema o sea con el chale y que fue chale y que fue así que yo creo que angie me coloque una cuanta de imágenes ahí con toda esa mamá picante para eso mira a ver y qué fue carajo ni estoy con tantas chapas para hacerle y ranking y tank y tank y tank tú ves ahí tú ves entonces se está convirtiendo en tendencia muchas personas pues hacen el video hacen el chale baila durísimo esa se lo hacen llegar a don miguelo y don miguelo pues lo repostea en su cuenta de instagram ok me entiendo entonces ya ahí está convertido nuevamente en tendencia don miguelo con el asunto de del tema nuevo y que fue que fue para el asunto de la cuarentena que él volvió otra vez y lo colocó como también también piénsalo piénsalo está sucediendo lo mismo con el tema nuevo ahora el tema nuevo primero fue singapur que se hizo viral en tiktok y ahora también lo tiene mira eso mira eso espérate esta otra liga esta no la liga de miguelo espérate con todo respeto miguelo esta no es la liga de miguelo pero es el challenge del tema nuevo de la alfa trapea trapea con taiga cuando mueve la chapa trapea 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 pero mira dámale desliza hacia la izquierda por favor que hay más mujeres pero te estoy diciendo que esa no la liga de miguelo porque esas mujeres son internacionales todas ahí no hay una sola dominicana que fue aquí una piscina de vaina fulano pero esa es la banquera de miguelo mira la traer o atreveros entonces la banquera de mi abucala ponme otra ponme otra mira esa carne mira mira eso es de brasil para allá lo del alfa eso de brasil de brasil para allá lo del alfa esa muchacha de portugal es de panamá es de panamá es panameña es que tú sigas a tu vagamundo dale otra ahí no está suscrito el only fan de esa mujer de todas mira ese es el loco de este país que hace chiste y cosas yo lo sigo a todos no recuerdo no dame otro dame otro dame otro ahí ay dios mío el alfa el jefe el criminal te ves una pregunta tú crees que la mujer del alfa lo se le con un ojo video de esa baña no porque ella es bacana ella es bien ella está curada ella está curada ella está curada adiós pero no le regalan un vaina un reloj delísimo un reloj de 40 de lo que le regalan un reloj con pila de diamante y pila de efectivo y pila de todo ya durísimo ahora ustedes no creen que algo se le puede pegar a un artista en el camino qué detalle señora ha tenido conmigo cuando me llamaste mira hablando de ella mira eso si carne 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 clase A papo y miren que esos huevos son omega 3 si que traen entre ellos oye algo oye que fue criticado don miguelo porque estaba subiendo niñas bailando no pero eso es de eso pero ya él cambió la temática sí pero que era con el permiso de los padres o sea eso no diga que la niña diga que se grabó y se la mandó a Miguel o no 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 así no y además era un baile sano recuerda que nosotros hablamos acá de la tendencia del tiktok que ha hecho una plataforma de promoción más que entretenimiento porque ya la tendencia ahora mismo tú saca un tema tú tienes que hacer un kit como hizo Zuna un par de vainas que identifique súbete el video y yo te reposteo y manda tu moña también y te da tu sabrosura y me entiendes en el sobrecito del kit manda que yo supe que había ni uno que lo estaban falsificando que no traían nada que hay un tigre que lo está haciendo que lo están falsificando hay un tipo que lo está haciendo daba al diablo el kit igualito los packs y en vainas design entonces ese espérate espérate entonces esa es la nueva tendencia de promocionar la canción en esta situación que se encuentra el mundo de pandemia tú me entiendes que ha dado resultado eso sí se hace efectiva se hace efectiva porque por ejemplo en el caso del alfa aquí nos vemos que se quedó local aquí vemos mujeres de Panamá de Brasil de Ecuador México Argentina Europa Rusia China de todos lados ¿entiendes? entonces a través de también de que se va distribuyendo la música se hace la promoción pero también te hace una conexión con el fanático también porque los fanáticos de esas mujeres automáticamente ven esa chapa vibra con trapea, trapea el diablo que duro déjame buscarlo trapea, trapea ¿me entiendes? hay una con e hay un engagement con esa canción que funciona que la vaina funciona ahora y ahora y dejen que moneticen al tito ¿cuáles están mejores? ¿las mujeres de Miguel o las mujeres del alfa? no, las del alfa está la del alfa no, porque hay una vaina bacana tú sabes mayormente la de Don Miguel son niñas jóvenes también hay personas niñas que son pequeñitas no, no de mujeres hablo de mujeres ahora hablo de mujeres lo del alfa lo del alfa es grande liga sí porque ahí presentan una chapota una vaina un juidero chi 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 ¿tú me entiendes? es un corre corre y un juidero y toda la vaina ahora no estamos denigrando a las mujeres que tú ves Don Miguel no, 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 no pero sabemos que está madura esa robillota que sube déjame buscarlo dale ahí, dale ahí búscala y a ver quién es claro chau chau